En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Mami, yo te quiero Tu sabes que yo estoy pa' ti y solamente Dime cuando llego, quítate la ropa que aquí no se duerme Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right I wanna love you, all night, all night I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right El mundo para cuando estamos zumbi, baby El tiempo para cuando estamos zumbi, baby No le hagas caso, mami, a esos puntos Que se creen algo que no son, mami, punto Hey, come, este herito, el de Tartito o el bandito Ya tú estás, estás molita Esta vida leí dinero y fama Lo que creas, es envidioso, guerra, pata, drama Y todos ellos son de París Eso es porque cuando te digo que te quiero es la verdad Hey, angelito, yo no tengo nada, la verdad Yo doy mi vida por la tuya, mami, la verdad En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar That's right, that's right Said I wanna love you, all night, all night Te quiero amar That's right, that's right El negrito, el negrito, oh, oh El negrito, el negrito, oh, oh Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah El negrito, el negrito, oh, oh, oh Gracias.